Núri Martínez de la Universal. Bueno, pues los estudiantes fueron entregando paulatinamente las instalaciones de las escuelas, en principio para regresar hoy a clases, en el caso de las escuelas solamente de medicina, debido a que ellos se tienen que reintegrar al calendario nacional de residencias médicas y que opera pues para todas las escuelas de medicina del país. Y luego también, bueno, pues el resto de las instalaciones serán entradas a las autoridades para que realicen limpiezas y supervisión de ver qué es lo que ocurrió con los jóvenes al interior de estas instalaciones y el próximo 7 de enero ya regresarán a clases. Sin embargo, la advertencia de los jóvenes en las distintas escuelas es que si ellos consideran que el conflicto sigue, bueno, pues seguirán tomadas las escuelas. Recordemos que este conflicto inició debido a que se aprobó un reglamento interno que les modificaba las condiciones de ingreso y permanencia en las escuelas, pero también por la modificación de los planes de estudio con los cuales estuvieron de acuerdo. A lo largo de estas, pues casi tres meses, bueno, los jóvenes lo que hicieron fue realizar movilizaciones, adhesiones a movimientos nacionales como el de Ayotzinapa y también, bueno, pues en contra de las reformas estructurales emprendidas por el actual gobierno del presidente Enrique Penelito. Gracias, Nuria. Buenos días. Buen día. El universal guerrilla y narco con vínculos, dice Graco, allá en Cuernavaca.